Bueno, ante todo, no sé qué decir, o sea, realmente, hola, ¿cómo están? O sea, así como sí, yo me voy todos los días. Y bueno, gente, o sea, estamos acá con un video, o sea, así, pandinto, no sé qué decir, o sea, finalmente se me preguntó de por qué, o sea, he estado aquí una semana y todo eso, bueno, o sea, yo me pregunto, o sea, no quiero hacer un video serio, porque lo video sueño, así que, como que dañito y todo esa cosa. Así que, bueno, esto va a ser un video así nomás de entrenamiento y de informaciones, o sea, y todo eso. Y que, por lo menos, me trae de fondo con un gameplay de Minecraft y todo eso. Y bueno, primero, a, a, qué decir, a, sobre los hospedars, gente, a, pues, o sea, ya no, o sea, no es que ya no vaya a ser, sino es que me voy a tomar un descanso, porque, no sé si ustedes se recuerdan, pero anteriormente también yo subía mucho Minecraft, entonces, como que dije, no, me voy a tomar un descanso de Minecraft, vamos a seguir subiendo Minecraft, pero en speedart, o sea, haciendo diseños y eso, así que, gente, ya no sé cuánto tiempo ya voy haciendo estas cosas, o sea, los hospedars, y entonces dije, me voy a tomar un descanso, porque si yo de demasiado parece que la PC se me está dañando, por hacer eso en serio, gente, en un video anterior creo que ya les había dicho de que la PC se me apagaba y todo eso, así que, gente, me voy a tomar un descanso de speedart, así que, gente, cuando dentro de los próximos días, tal vez vean videos de Minecraft, o vlog, o videos así, random, anhelatorios, no sé, bueno, ya veré, ya veo que como les dije yo, me voy a tomar un descanso de speedart, de diseños, aunque sí lo voy a seguir haciendo, porque sé que estoy viviendo diseños, aún a nuestro amigo ArsGames, y a otros más que tengo agregados por Discord y todo eso, ya bueno, y qué me voy a decir, pues, gente, tengo que avisar también, o sea, tal vez vean un video vlog de aquí en adelante también, y bueno, algunas ya saben de que acabé la secundaria y todo eso, pero ustedes saben que, o sea, la vida sigue y todo eso, entonces, me, bueno, me metí un instituto donde voy a estar estudiando durante dos años seguidos sin descanso, así que, gente, si es que viene un poco inactivo el canal, o sea, después del mes de enero, pues, es porque estaré estudiando y todo eso, aunque no se asusten, gente, si yo estoy vivo, voy a estar activo en mis redes sociales, más en TikTok, que ahorita mismo estoy haciendo, pues, estoy muy, muy viciado en lo que sea TikTok, así que, gente, vayan a seguirme, mi link, o sea, mi link, no, mi TikTok está abajo en la descripción y todo eso, y nada más, gente, o sea, solo es eso decir que vamos a tomar un descanso de los espirales y todo eso, así que, gente, ah, y también de que China Aventura está, está regresando, gente, casi me voy a decir de que China Aventura está regresando, así que, gente, de todos aquellos que son suscriptores y gustan jugar un server en la 1.14.4, pues, les invito que, bueno, por Discord nos entendemos más, pero eso, hay varias cosas que me falta explicar, pero ya lo explicaré todo por Discord, así que, nada más que decir, gente, eso ha sido todo, muchas gracias y nos vemos en la siguiente, yo soy Chino y me despido, bye, bye. Chino y me despido, bye.